¡Ojo! Estamos aquí en otro drama de la marcha de las máquinas. Ojo, Omnats, ¿eh? Omnats de cinco colores. Aún no estamos en disposición de elegirlo de Picuno y aventurarnos. Así que vamos a ver qué se puede hacer. Infrecuentes, ¿qué tenemos? Y la leyenda rara es el Omnats. No, pero la leyenda rara de esta vez. ¡Ah, el Daxos! Muchas blancas, ¿eh? 3-3 Pyrexiano. Este también es de Pyrexianos. El Removar este, menos 3-3, me parece bueno también, ¿eh? Cuidado. Menos 3-3. Vale. Intervención angelical es ok. 3-3 es poca broma, ¿eh? Este tampoco es malo, ¿eh? Es un mincho bastante gordo, ¿eh? Este que decías tú, Yushimi, pero echarte en cuenta que este es bastante gordo. Y el verde no lo hemos probado aún en los drafts de... Pero lo podemos elegir, ¿eh? Aunque aquí seguramente el menos 3-3 sea mejor. Tampoco es un sobre súper poderoso. El Pyrexiano este es ok. Tampoco es una locura. Tomé mortal es ok. No hay nada espectacular. La intervención angelical creo que es buena. Porque es de salvo contra los removas y aparte vale bien contadores. Pero como no hemos jugado a verde, creo que aquí de normal elegiría el menos 3-3 de normal. Pero vamos a ver, como esta también es buena, y verde no lo hemos jugado aún, vamos a inclinarnos por el verde en principio. Vale. Esto es un anillo del olvido, bastante bueno. Con rebatir 3 es bueno. Pero este a mí me parece muy bueno. Por 2-1-1-3, que te gana 3 vidas. Y luego si lo transformas, mata algo. Hace menos 0-x donde x es la fuerza. O sea, hace menos 0-3. Puede estar bien. Puede estar bien. ¿Qué más tenemos? En verde la otra es un bicho de maná que no es muy bueno. Verde-blanco. Sería de contadores. Bueno. Vamos, piu de ferro, ¿eh? Ojo, si vienes a Twitch en directo también tienes temazos de música. En YouTube no me dejan. En YouTube no me dejan poner música. Aquí la duda se entra entre la verde y la blanca. Creo que la blanca es un poco mejor, pero como ya tenemos una verde, voy a elegir la verde. Ya digo que creo que la blanca es un poquito mejor. Creo que la blanca es un poquito mejor, pero al tener una verde y una verde, podemos elegir la verde y nos mantenemos abiertos a otros colores también. Pero vamos, que se podía elegir la blanca perfectamente. Caballero errante de Eos. 4-4 por 5, convocar. Cuando entra, mira, las 6 primeras podemos traer dos criaturas con coste X, donde X es la cantidad de criaturas que convocaron al caballero. O sea, tienes que convocar con 3, digamos, para apiar un coste 3. O 4 para apiar un coste 4. 4-4 con Mocaria es bien. Pues ahora hay que elegir la nueva. Además, si nos han pasado una rara a pick 3, supongo que a la gente no le interesa a lo blanco. La plaga. Cuidado con el bicho este feo, que también es bueno, ¿eh? Por 3-1-2-2 que te roba tierra. Pero bueno, convocar. Está bien. 4-4 convocar de 5 ya es decente. Lo puedes bajar rapidito. Y cuanto más lo convoques, más cartas robas, así que... Pues vamos a ver. Sí que es feo el bicho, ¿eh? Ahora queremos muchos bichos, eso también es verdad. Ante la duda, si tenemos hechizos o bichos, pero tenemos bichos para convocar. Vale. En verde, ¿qué tenemos? Más 2, más 2, enderezar y alcance, que no está mal el truco. O le da de salvación que da anti-maleficio, pero eso contra el rojo y negro. Tenemos un 2-2 volador que transforma huevos, no es nada del otro mundo. Pero bueno. ¿Qué más tenemos? Pues acaso elegimos otro color, pero ya digo que casi seguro que queremos ir a blanco porque nos han pasado un caballer una regla buena. O sea, elegimos el 2-2 volador, ¿no? Además hemos visto que volar en las primeras partidas ha sido bastante importante. Este es bastante bueno también. En la roya de destreza. Pero bueno, ya digo, los primeros truco no nos vamos a complicar, además verde-blanco no lo hemos probado aún. Así que, si podemos hacer verde-blanco, hacemos verde-blanco y aquí no ha pasado nada. ¡Ojo! Un 8-8, ¿eh? Un 8, que es bastante gordo. ¿Esto qué es? 3-3, cuando entra, más 1-1-1 y vigilancia, caballeros. Para que verde-blanco no sé cuántos caballeros vamos a tener, ¿eh? No sé cuántos caballeros vamos a tener en verde-blanco. Por aquí creo que voy a decir la común, ¿eh? Además en verde-blanco... Cuidado con esta, ¿eh? Dar volar parece muy importante en la edición. De por sí es un volador. Puedes darle volar a un bicho de estos gordos. Cuidado, ¿eh? Verde-blanco contra 2-2 y volar. Poca broma, ¿eh? Little jokes. La mejor carta probablemente sea el 2-2 este volador que le ponen 1-1. Pero ya digo que no me voy a complicar, voy a ir a verde-blanco si podemos. Este, si estuviera en blanco-azul, elegiría este, porque sería bastante bueno en caballeros. Pero aquí no me voy a complicar. Respaldar pone un contador, más 1-1, y aparte le da las habilidades que tenga durante ese turno. O sea, este pone un contador más 1-1 en otra y le da volar hasta el final del turno. O os lo puede poner a sí mismo y ya está. Puedes elegir. Carga inspirada, el truco de mar 2-2. Carga inspirada, es más para tokens. No sé cómo vamos a ir de tokens. El truco de por humana creo que es decente. Creo. Aquí tenemos la infrecuente azul-negra. Aquí hay bastantes cartas buenas azul-negras. Una lástima, porque azul-negro ya lo hemos probado. Lo tenés en otro vídeo de YouTube. Puedes mirarlo a ver cómo funciona. Está muy bueno en el azul-negro. Pero ya digo que los primeros truco de no nos vamos a liar. Queremos probar arquetipos. Vamos a probar verde-blanco tranquilamente. El negro sigue pareciendo bastante abierto. Seguramente negro aquí en un truco de novedad. No se ha pivotado a negro. Pero bueno. Mar 2-2 y como cariobolar. También puede ser sorpresivo. Ya digo que tampoco queremos jugar muchos trucos. Pero si no me pasan bichos, pues vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Pues seguimos leyendo trucos. Seguimos leyendo trucos. Que bueno. Que el truco queda volar porque sea bueno. Vale. ¿Qué tenemos? El pirexiano este. Que hace que los no pirexianos entren girados. Que en blanco-verde no vas a tener tanto pirexiano. Pero de por sí está bien. Es un 3-3 por 3. La intervención angelical creo que es buena también. El de dañar 2 veces tampoco está mal. Va a ponerle contadores y tal. No sé cuál es mejor. La verdad. Creo que la intervención angelical es mejor. Aunque ya tengamos unos cuantos trucos. Es que prefiero no jugar este y jugar una intervención angelical. Y vamos a ver. Vamos a ver. Parece que está bastante cerrado blanco-verde en esta dirección. A ver si se pasa el segundo sobre. Tenemos mejores cosas. Porque este sobre ha sido un poco fallido. Pero el caballero es muy bueno. Y nos lo ha pasado pick 3. Es un poco raro que el blanco ahora no está abierto. Bastante, bastante extraño que el blanco ahora no está abierto. Vale. Carga inspirada. Podemos ir a lo blanco-negro de pirexianos. Ahí a lo mejor no me da cuenta de eso. Tenemos dos perfecciones esculpidas de estas. Cuidado. Cuidado. Cuidado que a lo mejor vamos a lo blanco-negro de pirexianos. No estaba atento ahí. No estaba atento. Que verde tenemos un par de decentes pero tampoco tenemos una locura. De hecho, sí. Cuidado. Cuidado. ¿Y otro resultado? ¿Qué tipo? ¿Sos hemos jugado dos? ¿Los tienes en YouTube? No, no. No creo que sea... Creo que va a haber bastantes jugables. ¿Esto qué hace aquí? Esto... Está entre las mejores comunes. Ay, ay, ay. Nadie quiere el azul, ¿eh? A lo mejor le quiere el caballeros. Ay, ay, ay. Y hemos pasado un caballero bueno, ¿eh? Esto ya digo que... Cuando ya tengamos más experiencia en el formato, pues... Podríamos ver estas señales más claras. Quizá el querer jugar verde, que no hemos probado una aquí, me ha entrampado un poco, ¿eh? Creo que no se ha tenido un mazo bastante poderoso en otros colores. Pero bueno. No pasa nada. Ahora nos adaptamos. Ahora tenemos un poco de batiburrillo. Pero ahora ya, según lo que hablamos en el segundo sobre, ya nos centramos. Vamos a ver si nos sale una rara buena. Es verde. Incuba dos veces donde X es la cantidad de tierras que controlas. Incuba dos veces donde X es la cantidad de tierras que controlas. Parece buena, ¿no? Es un poco lenta, pero... Te da dos bichos gordos. Como mínimo te da dos 4-4, que te hayan que pagar cuatro manadas otra vez, pero bueno. Tienen prisa luego. Creo que es buena. Vamos a probarla. Ojo, a lo mejor podemos hacer tres colores con la perfección esculpida. Sería un poco locura. No sé, ¿eh? Si no, tenemos un pacifismo aquí que siempre va a ser bueno. Pero bueno, hemos venido a probar raras, ¿no? Hemos venido a probar raras. Hemos venido a probar raras. Tres colores, pide que rara. Que rara que es fantasía, ¿eh? Si no me tiran las... Si no me tiran las que hacen falta, bueno, podemos... Invasión de Zendikar. Esta que hace la que busca tierras y no sé qué, ¿no? Ojo, pues a lo mejor con esta sí que vamos a jugar, pero claro. Tiene tres de vida solo. Giradas. Tierras, pero me tiene que salir. Ay, es que me muero. Nos estamos liando ya, ¿eh? Nos estamos empezando a liar. Yo que quería hacer mi blanca verde con tenadores normal y corriente. Y nos estamos liando. Vamos a hacer una fans. Supercultivar, ¿eh? Vamos a hacer el supercultivar, va. Esto puede que sea fantasía. Cuidado que este... Puede que se venga la fantasía. La Teisa no es muy buena. ¿Esto qué hace? Molero y no sé qué, no es muy bueno. Tenemos... ¿Vas a que tenemos bichos para... Para... Para convocar a este? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Por ahora me voy a quedar en el blanco aún así, ¿eh? La Tierra. El que no lo quiere es la Tierra, ¿eh? No, no. Yo creo que el volador este es muy importante. El volador este me ha parecido muy bueno en todas las partidas. En todas las partidas estaba rechazando robar voladores de estos. No, no, no. Tierra ya tenemos... Con esto ya no busca las tierras. Con la invasión de Centingar. Yo voy a elegir voladores. Que me parece que está siendo importante. Invasión de Tolvada. Resucita algo. Hostia, esta parece muy buena también. Resucita algo y luego cada turno te da un 2-1 volador. Esto es muy bueno, seguro. Pues tres colores. Al que no, tú lo has pedido. Lo has pedido. Y ahí lo llevas. Y tenemos dos perspecciones esculpidas. Solo tenemos que no morirnos al principio. Solo tenemos que no morirnos al principio. Pietro, ¿qué pasa? Saludos. El volador me lo compras, ¿eh? Para que no es pirexiano. Pero bueno. Necesitamos bichos baratitos. Hay que elegir el 3-1. O sea, aquí no tiene más. Aquí sí que hay que elegir el 3-1. Aunque no sea pirexiano ni historias. No sea que nos muramos pronto. Es que meternos en otro color me parece un poco loco. Aquí hay que elegir el coste 2. Hay que elegir el disciplinado. Tres colores son pocos, ¿eh? A veremos. Otra batalla, ¿eh? Esta es la de que sacrificas uno y exilias algo. Ay, ay, ay. Nos vamos a liar. Nos vamos a liar. Es que queremos bichos. Necesitamos bichos. Vamos a splashear el negro seguramente. O sea, el negro va a ser el splash. Es que necesitamos bichos. Este es un poco malo, pero es lo que hay. Es que esta batalla me parece demasiado mala. Quizá el doble strike es ok. Creo que el 3-1. Es que necesitamos unos marinos al principio para hacer todos los hechos caros luego. Este es muy bueno también. Y encima es pirexianos. Con las dos que nos dan cosas de pirexianos. No, espérate, ¿cuál es? Sí, este te crea un 3-3 y este es bueno. Este es bueno. Es algo que hacer al principio. Creo que te da values. Es bueno. Es bueno. Por uno, respaldar uno. El molok este contra azul negro es muy bueno. El bicho este. Claro, contra los demás no. Bueno, sí, supongo que hay que jugarlo. No me gusta que sea doble verde. Pero bueno, tiene en estello. Ahí está. Vamos a ver. Los trucos sí que no creo que los juguemos ya con lo que tenemos. Vale. Aquí, pues nada, un bicho random. Bicho random. ¿Dónde está los de alcance? ¿Dónde está los de alcance? Con esto ya tenemos bastante values. Entre las batallas y este. Y estas dos. Creo que tenemos bastante values. Ahora a pillar removal. Sí, esta es mucho values también. Removal caro, pero la carga no la queremos. Porque me voy a hablar full 3 colores, ¿eh? Arquerolar, full 3 colores que te gusta a ti. Que tú querías 4 o 5, pero bueno. A ver, vemos. Intervención angelical. Puede que sí que la deje. Pero tampoco me apasiona en este tipo de mazo. Son todas bastante malas. Vínculo vital. No creo que lo juegue. Vamos a jugar 3-5 este, ¿eh? Buen tronco. Que te gana vida. ¿Pyrexiano? Y es pyrexiano. Este lo jugamos seguro. Al que herolar. A lo mejor habría que ir a blanco-negro y ya está. Y dejarnos de verde. ¿El verde qué nos da? A lo mejor nos da la rara esta que nos pone muchos pyrexianos. Porque quizá habría que jugar blanco-negro sin más, ¿eh? Quizá lo suyo sería blanco-negro de pyrexianos y ya está. Y déjanos de vainas. Con la rara esta. No lo sé. Paral y Karicef. No me interesan esos colores. Finn es un buen coste 2. No es pyrexiano. Pero bueno. Mofa mortal también es buena. Quizá. El negro no está mal, ¿eh? Quizá hay que liar al remoo así y dejarse de vainas y jugar blanco-negro, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Y la haya liado un poco durante el draft. Pero aún estamos a tiempo de volver al camino de la luz. Aquí tenemos algunas decentes también. Esta se transforma con negro. Hay que hacer 3 colores 100%. Pero este también nos ayuda. 3 colores. No tiene mejor Finn. En 1-3 toque mortal siempre está bien ahí. Displacear el negro. Este es doble negro. Da. Este es para el tesoro también. Este es bastante bueno también. 2-2 creo que nos pone un bichico. La invasión de Belén. No, no, es que las quiero todas ahora. Es que me lías. Ahora las quiero todas. El remoa también es bueno. Nilea también. Renata también es muy buena. Pone contadores a todo. Doblegara. La invasión de Belén también es buena. Es que las quiero todas. Creo que hay que ir a blanco-negro y ya está. Dejarse de vainas, ¿eh? Creo que me gusta menos 3-3. Es la que más. Este pone muchos 1-1, ¿eh? No lo sé. Es que vamos muy faltos de removals. Pero el coste 2 también. No, vamos a coger el coste 2. Puede que vayamos a blanco-negro. Aún no se sabe. Aún no tengo claro. Estoy un poco perdido. No te voy a engañar. Esta que en Cuba hay la vigilancia y no sé qué. Asombra es un poco mala. Este cicla bosque. Tiene alcance. No puedo buscar bosques. Puede ser importante en este mazo. Buscar bosquecitos. Ay, ay, ay. Menudo mezcladillo estamos haciendo aquí. Por culpa de que no hablas. No puede ser. Aftan, ¿eh? Aftan. Aftan Control. Ay, ay, ay. Destruir artefacto de batalla o no sé qué. En 4-4 por 4 nunca va a estar mal. Bueno. O el remover de este carro que ya tenemos uno. Es que podemos ir a blanco-negro sin más, como he dicho antes. De pirexianos. Están las dos cercanas y creo que podemos ir a blanco-negro de pirexianos aún. ¡Otro caballero de Deos! ¡Madre mía! A ver si no es tan bueno esto, como creía. Yo creo que sí que es bueno. Vamos a ver. Yo lo voy a probar. Doble caballero, ¿eh? Quizás sí que vayamos a blanco-negro sin más. Ay, ay, ay. Pichillo random. Es que no hemos pillado tierras. De tres colores. Ni es que Terenceurbeyor, ni nada de eso. No nos han pasado las buenas. Creo que hay que hacer blanco-negro. Y estamos ahí justitos, ¿eh? Uf, vamos muy justitos, ¿eh? 18. Uf. A veremos. Luego vamos muy justitos. La invasión de Zendikar nos arregla todo el maná. Eso es cierto. Pirexiano, ¿eh? Este también es pirexiano. Coste baratito, pirexiano. Bueno. Es que la invasión de Zendikar sí que nos da ahí los costes. El bicho este que nos busca tierras. Nada, hay que hacer tres colores. Estigo de desped también es bueno para no morirnos al principio. Cuidado. Pero este es muy bueno. Es que creo que no va a hacer más falta el remodel barato. Creo que no va a hacer más falta el remodel barato que el Valius. 4-4 random. Uf, esto va a ser duro, ¿eh? Invasión de Melenón. Me queda más uno más uno a todas, ¿eh? Es que no me veo yo transformando mucha batalla. Vamos a pillar los remodel barato. No me veo yo transformando mucha batalla. Uf, esto va a ser duro. Esto va a ser duro. Creo que me ha liado el verde, ¿eh? Tenemos herida blanco-negro. Blanco-negro de pirexianos y no liarnos. Y ahora vamos a tener que meter ahí un poco de verde, ahí un poco al bulto. Que no me apasiona. Pero bueno, es lo que hay. Es que la invasión de Zendikar nos arregla el maná ya de por sí, ¿eh? Pues arregla todo el maná. El cabo de primer sobre, ¿eh? Sí, sí. Si hubieran mirado el remodel blanco, hubiéramos jugado blanco-negro tranquilamente y aquí no hubiera pasado nada. La rara esta también me la he liado un poco. Nos da para blanco-negro, sin más. Justito. Tenemos que jugar un par de turbias. Quizá hay que jugar blanco-negro sin más, ¿eh? Y dejarnos de vainas. Por los pelos, ¿eh? Creo que sí. Tenemos que jugar un lifelink de estos chungos. Algún truqui de estos de más de más de dos. Igualar y convocar. Las dos, de hecho. Vamos a probar blanco-negro. Tenemos mucho coste doble-negro. Quizá tenemos más negro que el blanco. Vamos a cortarnos de un tesoro. Bueno. Seis cartas y pillamos dos criaturas. Tampoco es que sea esto... Es que tampoco había mucha fantasía. El verde... Era bueno. La rara era buena. Pero no nos ha pasado tampoco gran cosa. A ver, la invasión no me gusta. Sí, sí. Tenemos al liaxe de Javi. No lo tengo claro. No lo tengo claro. Te damos uno a los pirexianos. ¿Cómo vamos de pirexianos? Estos verdes son pirexianos, encima. Ah, solo cuando se transforman. La cuestión es meter tres o cuatro cartas verdes. La invasión. Pero es que creo que no merece la pena. Tenemos de nuevo al decente. Curva un poco alta. Es que esta rara es muy buena. Esta rara te da la partida de por sí. Ah, vale. Solo... Vale. Esta te resucita una. Entonces el ciclador creo que hay que jugarlo. Entonces ya sí que hay que jugar las verdes. Vale. Es que este combo es muy bueno de resucitar al ciclador. Creo que sí que hay que meter el verde. Intentar meter solo las de uno verde. Pero entonces no metemos la rara. Hay que hacer fantasía. Es que la de incubar dos veces es muy buena con doble de esta. Hay que hacer fantasía. Hay que hacer fantasía, chicos. Y así, además quitamos las malas. De negras. Uf, pero va a ser duro, ¿eh? Nadie dijo que esto fuera a ser fácil. El 4-2 es este doble verde, así que no lo quiero meter. La de doble verde quiero que sea solo esta, que es muy buena al final. El 3-1 al principio, escruta uno, puede venirnos bien. Esto va a ser tricolor al bulto, ¿eh? Total. El volador este de una forma a huevos. Algunos tenemos por ahí. Los 3-1 estos son un poco turbios. El de truco sí que no lo queremos entonces. Incluso hay intervención en que es helica, no sé si la queremos. Creo que tampoco. Entonces lo que plaseamos a lo mejor es el blanco. Esto es un poco extraño. Esto es un poco extraño. No te voy a engañar. La base de Manajur Shimi. 6-6-6. A tomar por culo. O sea, necesitamos bichos para atacar a la... Bueno, la batalla en verdad no es falta atacarla. Queremos las tierras y ya está. Y luego si nos da el bicho, pues mejor. Tiene solo 3 de vida. La podemos matar con el 3-5 este. Con un ataque con uno de estos voladores. Ay, ay, ay. ¿Qué has hecho, eh? 6-6-6. El día de la vertia. Esto no lo hagáis en casa, ¿eh? Values tenemos. O sea, si no nos morimos pronto... Si no... Vosca hace falta uno menos porque vamos a descartarnos a este. Costes 2. Es que estos 3 hay que jugarlos seguro. Y estos 2... Son bastante malos. Creo que el de adivinar uno es mejor. Porque no vamos a tener caballeros. Vamos a sufrir contra los agros, también te lo digo. Pero no sé yo si hay tantos agros. No, no, no. Yo sí vi. Hemos venido aquí a... Hemos venido aquí a fantasear. Hemos venido a fantasear. Entonces lo que plaseamos un poco es el blanco. Este no es ni pirexiano ni nada, ¿eh? Fuera. El troll es un poco turbio, también. Y el caú también. Eso es lo que hemos elegido primero, ¿eh? Ay, ay, ay. Va a ser duro, ¿eh? Pero yo confío. Yo confío. Vale, no. Queremos esplasear el blanco, entonces. Uf, esto va a ser duro. Pero lo bueno es que la batalla nos busca a todas las tierras que nos hagan falta. Tenemos una de palos, Jesus. Y dos que me exilian. A 100%. Creo que hay que meter un coste 3. Hay que meter un coste 3 y quitar un coste 4. Que se debe ser o el troll o el... O el caú. El troll es peor. No pinta bien. No os voy a engañar. No pinta bien. Pero tampoco pinta mal. Si robamos los cortes baratitos al principio... No, no estamos mal. No estamos tan mal. De hecho, a lo mejor hay que quitar los 2. Creo que sí. Entonces no tenemos tanto verde. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Nadie dijo que fuera a ser fácil. Nadie dijo que fuera a ser fácil. Tenemos una bomba en este mato, Jesus. Ahora te la enseño. Es la batalla. Ahora nos sale y la jugamos. Y la verdad es que buena es. Que resucita una. Y luego te da un 2-1 volador cada turno. Gratis. Poca problema. Vamos a ver. Yo creo que la edición no va a ser tan rápida como otras. Entonces creo que no es tan imprescindible tener todo costo de los 2. Lo malo es que cuando te curven y te hagan batalla, te la van a liar. Este mato... Tenía que haber hecho blanco-negro desde el principio, pero me he liado. Me he liado 100%. Pero bueno, así probamos esto. A ver, también. Fantasía tricolor. No tiene buena pinta, también te lo digo. Todo el arco de... 7-0-8-0-3. A veremos. Luego vamos a jugar 3 partidas, así que... 7-0 no puede ser. 0-3 sí que puede ser. La verde me ha liado mucho, eh. Buena mano. No podemos jugar nada. Perfecto. Justo lo que necesitamos. Justo lo que necesitamos. No pasa nada, robamos un bosque. Bosquecita. Hostia, doble verde, eh. Mal asunto. A ver, con un bosque no estamos mal. A ver, si no robamos tierra, pues tampoco igual. Que sean verdes que que sean azules. También te lo digo. Eso pues habrá que matarlo para no morirnos. No es que vamos a hacer. No me hagas nada. El rival ya tiene 3 colores, eh. También te lo digo, eh. Ala, pues nada. GG. Keep porque tenemos el removal de 1 y la saga que no busca las tierras. Ah, eso no lo he comentado. Es un keep bastante claro. Es un keep bastante claro. Teniendo el removal este y la carta y esta que nos busca dos tierras. Esto es un keep catedralicio. Es un keep catedralicio. Mada suerte. No se pueden ganar todas. No se pueden ganar todas. Se pueden jugar 18 tierras también. Porque la verdad es que necesitábamos bastantes tierras al principio. No, pero no. Tenemos... No, creo que no. Concede el de que ese. No, hombre, yo sí mismo. A ver, claro. Tienes mala suerte en una mano y ya concede. Cuando uno me robo todos los colores perfectos como tú, ya concede todo. Hombre, eso va a pasar a veces. Este no ha sido por los colores. Este ha sido porque no ha robado tierras. Esto daba igual que para dos colores que cinco. Ha sido porque no tenía tierras. Pues ha seguido. A lo mejor esa partida se puede ganar, pero va a estar ahí sufriendo para nada. Ahora ya nos concede, ¿no? Bueno, la verdad es que es bastante lenta, eh. No te voy a engañar. Casi me gustaba más la de antes. Casi me gustaba más la de antes. Pero bueno, es lo que hay. Claro, pero... Solo tengo dos. Que son... Y son partidas... Son cartas de final de partida. Si me la robo las dos en la mano inicial, pues claro, la cosa no va a ir bien. No te voy a decir que no. Pero bueno, robarnos siempre en la mano inicial. Bueno. Esto no sé si lo ciclaremos por ahora, no. Porque tenemos ya doble verde. No hace falta ciclarlo. Si tenemos cinco tierras... No hace falta ciclarlo. A ver, todo lo demás del mazo es baratito. A ver, si no salen ahí mega agros y no me robo nada barato, pues... No es nada. No vamos a ir a carrer. ¿Qué vamos a hacer? Necesito robarme algo siguiente turno. Si no, pues nada. ¿Dónde está el palo, Jesus? ¿Ahora que quiero el palo, o no está? O cualquier bicho, literalmente. ¿Cualquier bicho? Anything. Anything. Nada, bueno. Si no hace nada, él tampoco está. Hombre, un bicho que nos gana vida, además. ¿Quién está? Bueno, ya está la cosa más tranquila. Hemos ganado vida, podemos bloquear. Luego bajamos un bicho. Ahora ya la cosa está más tranquila. El fondo estaba, pues sí. El último no me gustó mucho. La cuestión es si bloqueamos... ¿Esto qué es? Creo que no bloqueamos... Porque ahora vamos a bajar un 3-4 volador. Podemos que lo he contado ahora aquí. Hacer un 2-3 y un 2-4. Sí, creo que no bloqueamos porque esto lo podemos blanquear. Ah, además daña primero si no lo podemos bloquear. Aquí hay que afectar a la mesa primero. Vamos a bajar este. Y le ponemos contador al otro. Así tenemos un 2-3 para bloquear a este. Lo que pasa es que un 3-4 bloquea a este también. ¿Cuál prefiero que nos mate? Si nos mata una. Si nos devuelve a la mano. Si nos devuelve a la mano una, que nos devuelva la barata, ¿no? Vale. Bueno, estamos estables ahora. Vamos a ver. Ahora empezamos a bajar troncos todo el rato. Creemos que no tenga cosas muy locas. A lo menos si los trucos nos vamos a comer todos, ¿eh? Una detrás del otro. Una detrás del otro. Los ricoñitos, ¿eh? Que me los como siempre, ¿eh? Muy fótico. Antes me he comido uno de arrollar. Hemos salido la partida por eso. Lo tienes en YouTube, está bien. Bueno, ahora ya no llueve tanto, ¿no? Esperemos. Me ha matado una. Bueno. ¡Venga! Y la rara con urbada. Claro, si me hacen estas curvas es difícil. Si me hacen estas curvas, yo también tengo estas salidas a veces. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién me ha bajado? Vigilancia y no sé qué. Eso me da un poco igual, vale. ¿Qué hacemos? Bajamos el 6-5. Supongo que bajamos el 6-5. Bueno, de gordo. No atacamos porque si nos lo mata, por lo menos bloqueará algo. A ver si no tiene otra removals. Y ya también tiene fantasía, ¿eh? A él no le decís nada. De values creo que vamos bien. Esto nos da un 3-3. Bueno. ¿No te cae el doble removal al toque? Bueno. Bloquearle lo que vamos aquí y ya está. No pasa nada. Si tiene truque, pues no lo vamos a comer. Vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? No tiene daño al primero ni nada de eso, ¿no? Ah, nos ha hecho un 3-1 con ese. Muy bien. Nos ha hecho un buen 3-1. Vale. Esto que se transforma. ¡Ojo, eh! 3-5 tampoco está mal aquí. O podemos bajar este y bajar un 3-3. ¿Esto cuánto se hace? 3-5 bastante gordo aquí, ¿eh? ¡Belma! ¡Qué ojo! Gracias por sus followers. Estamos aquí con... ¿Qué hace de otras removals? Vamos a ver. 3-3 que siempre que ataque, crea una ficha girada y tengamos una copia de ella. En esa ficha por cada contra de unos... Crea una ficha por un turno. Tiene que pagar mucho mana. Eso no creo que lo haga. La cuestión es que bajar el 3-5. 3-5 bloquea bastante bien. No tiene muchos ataques ante el 3-5. Parecido que bajar el volador. Pero el volador a lo mejor nos da... Este a lo mejor nos puede dar luego ahí un ataque a una batalla. No sé cuál es mejor. Ahora es estabilizar y aguantar. Estabilizar y aguantar. Es que convocar con este va a ser difícil, también te lo digo. Este gasta más mana, pero esto no va a ser muy relevante. Creo que mejor bajará este, que aguanta un poco más, por si acaso. Me la quiere liar. Vamos un poco de vida. Un poco igual. Básicamente queremos estabilizar ahora que no nos alíe mucho. Me extraña que... Verde al splash. ¿Qué tendrá verde al splash? Miedo me da. Miedo me da. En teoría nuestros bichos son más gordos que los suyos. ¿Tenemos algo que destruya encantamientos? Creo que no. No estoy seguro. A ver si no sale... Quizás a tener la batalla me tiene que haber guardado este. Porque la batalla que tenemos, transformarla es muy importante. Sí, me tiene que haber guardado este. Pues si no sale la batalla. Él ha liado. Un poquito. No mucho, pero un poquito. Este no tiene que haber guardado. Puede matar una batalla ahí. Transforma, ojo, eh. Y respalda. Vamos a tener que hacer doble blocks. ¿Qué le da? No, a resistencia. Bueno, eso me da igual. Está muy buena también, claro. A ver, es que solo tiene buenas. Vamos a hacer doble blocks, al menos. Vamos a ver. No creo que ataque aquí. Se ataca aún todas, a lo mejor. Meto un buen viaje. Crearían 4-4. Por un turno. Se ataca aún todas, ¿eh? Porque esto lo tenemos que matar. ¿Cuánto nos comemos? ¿4, 6, 8, 10? Nos comemos la de Dios. Es que claro. Nos hacen aquí los combo-wombos del infierno. Pero no vamos a hacer mucho. Porque comernos dos bichos, nos comemos también la de Dios. Nos comemos 12 y este nos ataca otra vez luego. Pero quizás es mejor, porque así el turno que viene no tiene tanto ataque. Tengo que pensarlo, ¿no? Porque, a ver, si bloqueamos así... O sea, si bloqueamos así... Nos comemos 4 y 8. 12. Nos vamos a 7, pero ahora podemos meter otro bicho. Y ya estos nos atacan al siguiente turno. Este podemos mover un contador aquí y bloquear a 4-6. Estamos jodidos igual. Pero creo que la única forma de sobrevivir es así. Porque si bloqueamos con el start 2 a este... 4-6, 8-10... Es que nos entra demasiado. Nos entra demasiado. Si nos sale removal ahora estamos mejor también. No, hay que hacer este. Estamos ante Mortimer igualmente, pero bueno. Lo que vamos a hacer. Bueno, hemos contado ahora este. Convocar no podemos. Aquí le damos a Mortimer y convocamos. A ver, nos ha echado una curva del infierno, como de costumbre. ¿Qué vamos a hacer? El convocar este nos lo ha liado. Además... Muy bien. Muy bueno. A ver si podemos robar una mano decente, hombre. No puede ser. Claro, tenía alguien más rara que nosotros, pero él ha jugado a tiempo. Nosotros no. No puede ser. No puede ser. No puede ser. A mí me gusta el mazo, eh. Parece que no. Parece que a veces no salen las cosas. Si nos sale con cosas más normales... Pues podemos ver que no. Tampoco hemos hecho nada hasta el turno 4-5. Para lo cual ha tenido a remover con doble spell y convoc que le ha robado dos cartas. Así es complicado. Así es complication. Podríamos intentar la blanca... Vamos a probar la blanca negra, va. Sin más. Sin complicarnos. Vamos a hacer la prueba de la blanca negra, que puede que sea suficientemente buena. No, hombre. Mañana a ganar a tope todos. Vamos a probar la blanca negra, sin más. Hemos hecho aquí unas pruebas un poco extrañas. Y si por lo menos tenemos un poquito mejor la curva. Vale. Atención a Helicar. El Lifelings, que nos puede ayudar a llegar al final de la partida. Y... ¿Qué? Pulso aéreo. Bueno, 1-2 este turbio. Claro que nos falta una decente. Sacrifico una criatura y roba dos cartas, que no me interesa mucho. Un impulso aéreo, I guess. Bueno, quizás el bicho, sin más. Para... Convocar a los caballeros. Sí, hay que tener criaturas. A partir de ahora podemos ver el stream. Esta es la última partida con este mazo. Vamos a ver si era blanco-negro la clave. Que la hemos liado ahí metiéndonos con el tercer color. Que es lo más probable. Tercer color nunca suele ser la solución adecuada. Es muy agro de tempo. Creo que no es muy agro. Creo que es muy de mid-range. Muy de ir acumulando, acumulando, acumulando. Pero claro, el problema es que si no sales rápido también te la puedes liar con las batallas. Pero creo que, en general, por lo que estoy viendo, calidad de carta importa más que otra cosa. A ver, ahora podemos salir... Mira, ahora tenemos una buena curva nosotros. Vamos a ver. Tenemos una muy buena curva ahora, si la cosa va bien. Podemos bajar este que nos da un incubar de estos. Luego el volador. Y si atacamos con el volador, transformamos el huevo de gratis. Y bajamos la... Si esta curva, esto... ¿Ves? Tenemos carta buena, ¿para qué no me ha salido? A ver si no me rompen la curva. Es uno, uno solo. No le hagas nada. Ojo, ahora puedo meter el volador. La cuestión es si me va a bloquear él. ¿Faroleamos un ataque o no? Creo que no hace falta farolear. Ahora podemos atacar y transformar el huevo. Gratis, cuidado. Ojo. Aquí no hay ninjas ni historias. Podemos comernos dos. Y aquí no ha pasado nada. No me mates el volador. Las batallas a mí no me están pareciendo muy buenas, la verdad. Ahí. A lo mejor hay que bloquear. No, no hay que bloquear. Esto nos da mucha buena... Ahora transformamos el huevo, ¿eh? La cuestión es si queremos atacar con este. Yo creo que no me va a tradear. Y este va a ser un problema. ¿Para que este da más uno, más uno a todos? No sé cuál es mejor. Si el nuestro o el suyo, eh. La verdad. Lo tengo claro. Porque el nuestro le va a dar más uno, más uno a los huevos. Pero el suyo le va a dar más uno, más uno a las suyas. Este crece... Este no crece... O sea... Lo que pasa es que este lo que hace es crecer a los huevos. Creo que el nuestro es más valioso que el suyo. Creo que el nuestro es más valioso que el suyo. Porque nada, ponemos un 4-4. Creo que el nuestro es más valioso. No estoy seguro. Quizá ha perdido dos daños ahí. Porque ahora nos puede girar a este. Pero ya tiene que quedarse al maná. Vamos a meter el volador. Y ahora le podemos dar volar. Ojo, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora cuando tengo ya la curva loca? ¿Qué, eh? ¿Cuando tengo ya la curva loca? ¿Qué pasa? Aquí. Le crecen los huevos. Te hace crecer los huevos. Uy, se ha quedado abierto de manás, ¿eh? El cabrón. ¿Por qué te has quedado abierto de manás? ¿Por qué te has quedado abierto de manás, hombrecillo? ¿Qué puede tener? Más dos, más dos igualar. Puede tener la que hace tres daños. ¿Esa voladora es rara? No. Esta voladora es común. Esto es común, amigo. Esto es común. Es el mercado. Mañana la prioridad no se para. A ver, no hay que ser muy listo para saber que tiene algo aquí. Turno cuatro. Cicla y se queda abierto. Más dos, más dos igualar es lo más probable. ¿A qué se tiene que convocar? Una jugada que es bastante segura es poner el contador al volador. Y juegas alrededor del más dos, más dos y de la chispa de tres. Creo que es la mejor jugada. Si no tiene nada, está Mortimer igual. Y esto juega alrededor de las dos cosas. Si no tiene nada, se va a ir al hoyo igual. Entonces, esto da un poco igual. Si tiene el más dos, más dos igualar o la chispa de tres. Creo que no tiene nada, pero por si acaso. Ojo, ¿eh? ¿Ahora qué os parece el mazo? ¿Ahora qué, eh? Ahora, claro. Ahora que juego con las buenas. He quitado el verde costruso que no hacía más que partidiarme. Me parece que es bueno los pirexianos, ¿eh? Si quieres ver más pirexianos, dale a likes y nos vemos.